Durante la continuación de la audiencia por el caso diario militar ha iniciado el turno de los defensores de los 11 militares retirados para que presenten sus argumentos con los cuales solicitaran al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que se declare el sobresedimiento del caso a favor de sus patrocinados. No obstante, previo a escuchar los argumentos, uno de los defensores solicitó que los medios de comunicación fueran retirados de la sala de audiencias, al asegurar que se sentía intimidado y aseguró que se habían tomado fotografías de lo que contiene su computadora. Pero el juez se rechazó la petición al asegurar que existe un principio de publicidad y la audiencia no está bajo reserva. Además, aseveró que también los defensores han tomado fotografías que posteriormente publicaban, por lo que no se podría vedar el derecho a la información. Tras la decisión, el juez procedió a escuchar los argumentos. Se espera que a lo largo de la semana los abogados hagan la exposición debida para que la próxima se pueda dar una resolución al respecto.